Buenas, profe, mi nombre es Diego Elbernero, le doy matrícula financiera sobre la unidad corporal y interculta. En este tipo de operaciones se cancelan los intereses periódicamente, generando un nuevo capital que se le suma al capital, originando un nuevo capital donde se sumará a los nuevos intereses. Periódico de utilización, es el acto, se capitaliza el interés, puede ser anual, trimestral o semestral. Frecuencia de interacción, es el número de veces en que los intereses se acumulan, o sea que por lo menos un año son 12 meses y un trimestre son 3 meses. A continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio, en este caso nos indica que calcular el monto que se obtiene al invertir en un banco de un capital de 80.000 bolívares durante 3 años, una tasa de interés compuesta del 18% capitalizando mensualmente. Bueno, lo primero que hacemos en este caso es el monto que queremos obtener, ¿verdad? Que es el incógnito. Luego, vamos a buscar el interés, digo, el capital. Ajá, que el capital dominico es 80.000 bolívares. Ajá, luego buscamos el tiempo que son 3 años. Y, por último, buscamos el interés, que nos indica que es un 18%. Ajá, la fórmula de este, que es el monto que nos invitan que el diagnóstico obtener es esta. Monto es igual a capital 1, 1 más interés sobre el tiempo. ¿Verdad? Aquí en este caso nos están indicando que nos tenemos un monto de 80.000, ¿verdad? Y un monto de tiempo de 3 años. Los años los llevamos a meses. Aquí en este caso serían 12 meses, que tiene un año, por 12.000. Serían 36 meses. Ajá, luego nos da un interés de 18%, en la cual yo aquí ya la dividí, que sería 0,18 entre 12. Eso nos dio un valor de 0, 0,15. ¿Verdad? Luego que ya tenemos los meses, y el interés que esto está mensualmente, lo que hacemos es sustituir, ¿verdad? Ahora, el monto es el que buscamos tener, que es el capital, 80.000, sobre, este, entre paréntesis, el interés. Y aquí sustituimos, pues, 1 más el interés, que es este que tenemos aquí, 0, 0,15. A 36 meses, aquí al cuadrado, que es la forma que estamos mirando aquí, que estamos sustituyendo. Luego, aquí va el monto, suma, que son 80.000, el capital que se ha colocado, son 80.000. Sumamos esto, sumamos esto, da 1, 0,15 a 36 meses. Luego, el monto, ¿verdad? Hacemos esto, entre esto, y nos da, multiplicamos esto por esto, y nos da 136.000. La respuesta sería, el monto, el monto obtenido, el monto obtenido, es, es, de, 136.731, bolígrafos. Bueno, eso fue todo mi exposición, espero que me haya gustado, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.